El Fondo Monetario Internacional publicó este miércoles su declaración final sobre los hallazgos preliminares en la economía de Nicaragua. La misión insistió en que las autoridades deben de divulgar las estadísticas económicas, lo cual es crítico para la confianza de inversionistas y consumidores y la credibilidad en las políticas. Sí, mira, es obvio de que un país que necesita recuperar la confianza del público, en especial de los agentes económicos, requiere de niveles altos de transparencia y obviamente esa es una de las recomendaciones que tendría que salir. El punto es que las empresas descentralizadas y los entes descentralizados no publican sus estados financieros y esa es una necesidad del país para poder saber hacia dónde va el asunto. La misión técnica del FMI determinó que la economía se contraerá este año y en el año 2020 más de lo previsto. Según las nuevas proyecciones, el PIB nicaragüense caerá este año 5.7% y no un 5% previsto inicialmente, mientras que el próximo año será 1.2% en lugar de menos 0.8%, lo que para el economista Huelvin Romero son datos muy acertados. Obviamente superó con mucho lo que el Estado esperaba de que fuera a caer la economía e incluso sube la previsión que había hecho el fondo a mediados de año, creo que fue en julio, que era de 5%, ahora la estoy ubicando en 5.7%, por consiguiente, o sea, lo que estamos teniendo es un incremento en la caída de la actividad económica del país. ¿Y es muy acertado este proyecto? Mira, discutirlo es muy difícil porque información está difícil conseguirla ahora y ellos tienen la mejor información a la que se puede acceder. Estamos obligados por consiguiente a suponer que los cálculos están muy bien hechos. El fondo además insistió en que el gobierno debe de trabajar para recuperar la confianza de los inversionistas, empresarios y la cooperación financiera internacional para retomar el crecimiento económico, por lo que decidió deteriorar aún más las proyecciones de contracción para el año 2019 y 2020. Noticias 12, Teresa Reyes.